que si Dios te llamó, Dios hará grandes cosas contigo solamente ponte en las manos del Señor solamente ponte en las manos del Señor que quiero decirte algo, Dios no se equivoca Dios no se equivoca si me escucha hermano, Dios no se equivoca así que usted no está aquí, aleluya porque si Dios no se equivocó en llamarle a usted ahora Dios no se equivocó en ponerle en manos a usted, aleluya como parte de un grupo de maestros aleluya, que van hermanos a cambiar el mundo no se equivocó Dios, Dios es perfecto por lo tanto no se crea pequeño no se crea pequeño no se crea que no se va a hablar, no, no se crea así ponte en las manos de Dios porque Dios, hermanos, Él hace hablar, aleluya Él hace hablar, hablar al mundo, Él hace hablar Él hace saltar al mundo, Él hace saltar, correr al foco Él hace eso, aleluya porque Dios es un Dios de poder y Él es un Dios de autoridad bendito es el nombre de Jesús bendito es el nombre de Jesús bendito es el nombre de Jesús Él es hermano, es un Dios santo no se preocupe Él no se equivocó en llamarle a usted absolutamente no se equivocó usted sabe el pasaje de Elías perdón, de Isaías aleluya el pasaje hermanos de Isaías nos enseña lo que Dios puede hacer en el capítulo 6 dice versículo 5 hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo es aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado gloria a Dios eso es lo que ha hecho Dios con nosotros el hermano presente aleluya que cuando el Señor de la gloria le perdonó el hermano borrió borró absolutamente su historial pasado aleluya 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 él le libra del esclavitud presente y él mismo le librará de la condenación futura por lo tanto aleluya si para los demás soy inmundo y para el Señor de la gloria soy puro más me vale aleluya la promesa y la palabra de Dios porque él me convició que él ha quitado tu pecado no crezando él no va a quitar gloria al nombre del Señor él lo ha quitado por eso dice la palabra que el que está en Cristo ¿qué cosa es? ¿qué cosa es el que está en Cristo? eso es usted y soy yo es una nueva criatura por lo tanto déjese de complejos déjese de complejos usted le está sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores siéntase el hombre siéntase la mujer más privilegiada aleluya del mundo y sírvale a Dios con finalidad sírvale a Dios con diligencia porque esta obra no es nuestra esta obra es de Dios y él mismo le hará prosperar el apóstol Pablo dice yo sembré Apolos regó pero el único que da el crecimiento el único que da el crecimiento es el Señor de la gloria solamente seale a Dios un instrumento fiel solamente seale a Dios un instrumento fiel solamente seale a Dios un instrumento dispuesto amén porque él es el que hace aleluya todas todas las cosas bendito sea el nombre del Señor Jesús la segunda parte del verso donde habíamos leído decía aleluya amén la segunda parte del verso de Timoteo el versículo 17 dice a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto preparado para toda buena obra esa es la generación que debemos preparar hombres y mujeres capaces amén hombres y mujeres capaces como David como Salomón como Yosafat como Joás como Ezequías como Josías como Esdras como Neemías hombres hermanos que la palabra del Señor nos enumera de cada uno de ellos que mientras estuvieron en las manos de Dios nada ni nadie los podía detener no había enemigo hermano que los podía detener y ahí tenemos el gran ejemplo de David ante un hombre llamado Bolía o Boliar que ese hombre hermanos hablaba mal del pueblo de Dios pero por allá salió un hombre llamado David que no tuvo miedo a la grandeza porque David estaba con el más grande que no tuvo miedo a la espada a la lanza y a la jabalina porque David hermanos tenía lo más grande y él le dice tú vienes a mí con espada lanza y jabalina pero vea lo que le dice yo vengo a ti con una onda y cinco piedritas no dice yo vengo a ti en el nombre de que va de los ejércitos eso es lo que Dios necesita eso es lo que Dios necesita que un maestro aleluya se revista y no tenga miedo y no tenga miedo caerán a tu lado mil y diez mil pero a ti no te harán daño pero a ti no te harán daño a ti no llegarán ese tipo ese tipo de hombres que Dios necesita ese tipo de mujeres que Dios necesita que se confíen aleluya en el gran poder de Dios que se confíen en su nombre glorioso y que donde quiera y donde estén tú eres decir yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos un salomón que siendo hermanos el hombre del agrado de Dios es podía haberle dicho adiós oh Dios dame riquezas podía haberle dicho adiós dame honra pero le dice Señor dame sabiduría como le parece dame sabiduría él no le pidió otra cosa más a Dios sino lo que él necesitaba porque él quería aleluya él estaba llamado para cambiar hermanos aleluya el destino de una nación el destino de un pueblo dame Señor solamente sabiduría para poder gobernar un pueblo tan numeroso como es este ese tipo de maestros necesitados necesita Dios maestros que a los pies de Cristo lloren por sabiduría maestros que a los pies de Cristo clamen por sabiduría para poder enseñar a una generación a que sea capaz de enfrentarse con toda situación mal venidero démosle alabanzas al Señor de la gloria aleluya bendito es el nombre del Señor bendito es el nombre del Señor de la gloria démosle alabanzas al Señor a él sea la gloria la honra y la alabanza bendito es el nombre de Jesús aleluya Josafán gloria a Dios que es aleluya que hacía gloria a Dios él estaba hermano llamado a ser una liberación totalmente divina gloria gloria al nombre del Señor y Josafán que es lo que pide Josafán hermano sabe a quien pedirle ayuda y en el capítulo 20 de segunda crónicas ahí hermano usted puede mirar aleluya como hermano Josafán dice la palabra de Dios que tuvo temor aleluya y Josafán se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá que bueno que hayan maestros que le consulten a su Dios que bueno que hayan maestros que así como ponemos el despertador para irnos de viaje porque el carro sale a las 4 de la mañana porque el avión sale a las 5 de la mañana y tengo que estar una hora antes en el aeropuerto que ponga mi despertador para hablar con el Señor y que le consulte a él y que le consulte a él y le diga Señor dime que quieres que haga que debo decir ese tipo de maestros necesitamos ese tipo de maestros necesita el Señor en su iglesia maestros que sepan consultarle a Dios porque la respuesta perfecta viene de él gloria a Dios gloria a Dios vea yo creo que acá los pastores tienen esa hermosa experiencia y algunos hermanos también cuando se presentan hermanos cosas difíciles en la iglesia y muchas de las veces nosotros no sabemos que hacer y la única salida es el Señor y la única salida es el Señor y vamos de allá de rodillas Señor que quieres que haga que debo hacer como debo Señor aconsejar como debo Señor acerque lo que enséñame y a mí me ha sucedido por más hermano de arrojo que esté el problema yo llego hermano de allá a la casa y la persona me dice pastor gracias a Dios hoy en la mañana pastor solucionamos todo y otra vez el hermano ya con todos tres palabras hermano bien con el consultado a Dios se dice hermano ahí se acaba todo es que Dios es perfecto Josafán consultó a Jehová gloria al nombre del Señor Jesús gloria al nombre del Señor Jesús aleluya aleluya que es lo que hace Joás en el capítulo 18 versículo 18 perdón del capítulo 23 luego ordenó hoy había los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David gloria a Dios hombres hermanos que no vacilaron hombres y mujeres que no vacilaron que no tuvieron temor en hablar con Dios déjole una alabanza al Señor de la gloria déjole una alabanza al Señor de la gloria aleluya aleluya entonces hermano Dios quiere cambiar las generaciones porque hermanos hablar de Estras o de Neemías o de Ezequías Estras hermano un hombre aleluya que cuando llora las noticias él no se alegró usted sabe la historia de Neemías dice que cuando le llegó la noticia él lloró él se vistió de luto aunque él estaba bien él estaba bien él trabajaba hermano en el palacio y él estaba bien a él no le faltaba nada pero su pueblo estaba sufriendo su pueblo estaba sufriendo su gente estaba sufriendo su nación había sido destruida los muros de su nación estaban abajo las puertas estaban quemadas por el fuego y cuando él supo dice que lloró y sabe que yo no estoy nada más hablando un poco de la palabra de Dios porque usted sabe la historia tener a un hombre triste en un palacio era terrible era terrible en el palacio se necesitaban hombres tranquilos hombres alegres pero Nehemias se puso triste y dice hermano González la palabra que Nehemias hermano todavía sin consultar todavía a nadie hermano consultó con Dios habló con Dios se metió en Dios que el rey le dice Nehemias ¿por qué estás triste? ¿por qué estás triste? ¿por qué tu semblante está triste y tu corazón ha congojado? y le dice ¿cómo no eres tan triste? ¿cómo no eres tan triste? si los muros de mi ciudad han sido destruidos las puertas de mi ciudad han sido consumadas por el fuego ¿cómo no eres tan triste si los hombres de mi ciudad sufren? si las familias de mi ciudad sufren ¿cómo no eres tan triste? y vean la respuesta inmediata ¿qué quieres Nehemias? y le dice yo quiero que me den licencia por algunos días pero no solo eso sino también quiero que me den el escrito para que cuando yo vaya no sea estorbado y lo que yo necesite me den ese tipo de maestros necesitamos ese tipo de maestros necesita Dios para cambiar el mundo para cambiar las generaciones ese tipo de maestros maestros que se apliquen en la palabra maestros que aprendan a aprender de Dios parece redundancia pero es que hay que aprender a aprender de Dios ese tipo de maestros Dios necesita maestros maestros delicados maestros que quieran superarse maestros que no quieran ser los mismos maestros que no quieran aleluya hablar la misma cosa maestros que quieren tener nuevas experiencias maestros dedicados maestros dirigentes Dios necesita maestros convencidos